La verdad que lamentablemente el problema es que la realidad es la realidad. No se sabe que uno pensaría que fuera de otra manera el chocasco en la pared. Claro. ¿Qué expectativas tiene usted como economista profesional con la llegada de Batakis? Bueno, yo recuerdo, y además estuve repasando, lógicamente los artículos que ha escrito si vino Batakis con anterioridad y demás, y su forma, para entender su forma de pensar, y más poca sabemos, ella tiene una visión muy particular a Cristina Kirchner, una visión anticapitalista, una visión que obviamente no puede resultar atractiva a los pascados. Imagínate que sus declaraciones iniciales fueron razonables, pero eso no alcanza. Uno tiene que ver un programa de gobierno y ella dice, bueno, vamos a cumplir el programa de gobierno. ¿Cuál es el programa? No hay un programa de reformas estructurales, hay un programa inflacionario que además no se está cumpliendo, que es el que se firmó con el Fondo Monetario. Y no se está cumpliendo precisamente porque Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, acá, por ejemplo, el kirchnerismo en general, está en contra de ese programa. Y ahora, obviamente, uno ve a Batakis, que va a ser posiblemente una mujer de Kirchner, o sea, que es amalada por Cristina Kirchner, de forma tal que es difícil esperar un cambio en el sentido positivo. Más bien, si seguimos las ideas que escuchamos de Larroque, es que se acabó la etapa moderada, dicen. Ahora viene una etapa dura. Y esa fue la etapa moderada. Guapate, ¿no? Y de esa, ahí es donde empieza el problema, porque entonces vamos a tener un tema con las expectativas. La expectativa es que esto sea algo más duro. Más duro, ¿qué significa? Probablemente más impuestos y más restricciones, según lo que uno puede esperar por la forma de pensar de estas personas. Bueno, ahora, leyendo al menos algunas expresiones de quienes están de alguna manera de acuerdo con la asunción de la nueva ministra, le piden que agilice la birome para avanzar con el proyecto del salario básico universal. ¿Esto puede tener que ver, digamos, con más inversión barra gasto que tenga que hacer el Estado para afrontar, por ejemplo, este tipo de programas? Bueno, exactamente. Por eso es que es un problema muy serio, porque cuando uno ve la forma de pensar de Batakis, resulta que ella no cree en la economía como ciencia, como la conocemos ahorita. Ella cree que la economía es una ciencia machista. Y tiene más una idea que a veces resulta muy contradictoria desde el punto de vista de la racionalidad, que si uno no la puede comprender desde el punto de vista de un pensamiento emocional. O sea, ¿está bueno dar un salario a todo el mundo? Está queriendo. Entonces, ¿por qué no nos fijamos por ley que somos todos millonarios? ¿Por qué no nos quedamos cortos? Si no hay inflación por la intención de billetes, ¿por qué no nos dan un millón de dólares a cada uno? O sea, la economía no funciona así. Después vas con la realidad y te encuentras en lo que pasa ahora. Nadie sabe qué precio pone a su mercadería. Pues, digamos, hablan de la especulación de los mercados. Ellos generan saltos especulativos. ¿Y la especulación qué es? Cualquier persona que tiene un restaurante, un kiosco, un almacén, tenés cientos de productos para vender. Vos los vendés al precio de hoy, pues, ¿sabés que después tenés que ir a reponer la mercadería? ¿A qué precio vas a reponer la mercadería? No tenés la menor idea. Por lo tanto, tenés que especular con cuál va a ser el precio al que vos crees que van a vender la mercadería cuando tengas que reponerla. Y a ese precio que vos suponés que puede ser, agregale un porcentaje de incertidumbre. Con lo cual, el salto inflacionario es mayor. Y eso es lo que vemos cuando hacen este tipo de cuestiones. Y finalmente lo mismo que pasó con las nuevas restricciones a las importaciones. Que te ocurren dos cosas. Por un lado, más espacio. Y por otro lado, más precios. Y eso es lo que yo creo que todavía no vemos la punta de la sopa, ¿no? Bueno, y hoy también tenemos algunos marcadores que nos preocupan. La Confederación de Ambaceneros a nivel nacional ya está diciendo que esta situación se asemeja a la del 2001, ¿no? Bueno, yo creo que estamos peor que en el 2001. En el 2001, cuando empezaron todos los problemas, la pobreza de la Argentina estaba en el 22, 23%. Ahora estamos con una pobreza arriba del 40%. Tenemos un efecto por delante, que todavía no hay que resolver esta crisis. Y la vez pasada la resolvieron con una brutal devaluación. Y lo que hizo fue mandar a la pobreza el 54% de la gente. Pero eso avalado por el Perón mismo, por Duvalde, por todos los empresarios también, la UIA y demás, están todos encantados por una flor de devaluación. Pero la contracara de la flor de devaluación, lógicamente, se achica el déficit fiscal porque los salarios se hacen pelota y las jubilaciones se destruyen el poder adquisitivo también. Eso fue lo que pasó en el 2002 y después dicen qué maravilla el crecimiento del 2003, 2004, 2005. Claro, mandaste a todo el mundo abajo de la línea de pobreza y después creces. Pero si pretenden hacer lo mismo ahora, ojo, porque partí de una pobreza del 40%. ¿A dónde quieren mandar a la gente? Agustín, el dólar por esta hora, el dólar libre, 2,70, el contado con líquidos, 2,81. Se disparó este también, ¿eh? Bueno, es lo que digo, cuando tenés un problema, vos sabés que estás en un programa que es inflacionario. Inflacionario es un programa que se basa en imprimir billetes. Por lo tanto, es un programa inflacionario. Por lo tanto, los pesos sabemos que van a valer mucho menos. ¿Cuánto menos? No sabemos. El dólar, en realidad, está en el mismo lugar. La pregunta es cuántos pesos vas a necesitar para que alguien te venda un dólar. Claro. El Estado cada vez te vende menos dólares, restringe cada vez más la posibilidad de comprar dólares al dólar, entre comillas, oficial, ¿no? Entonces te queda contado con liquidación, el MEP o el paralelo para el que no opera en los mercados formales. Y simplemente, o sea, es que la moneda con la que contás el peso va a valer cada vez menos, salís corriendo a comprar ahora porque te han quedado una enorme incertidumbre, mucho mayor que la que tenías. Y ya era una incertidumbre enorme, ya veníamos con un problema muy grande porque Argentina está quebrada. Está quebrada, la gente no cree que vamos a pagar nuestras deudas, y por eso los bonos en dólares rinden más de 40% anual, lo cual es un disparate, ¿no? Claro. Bueno, hay, por lo que tenemos entendido, una práctica que están haciendo sobre todo aquellos que viven en provincias como la nuestra, ¿no? De comprar, por ejemplo, bolivianos. El peso boliviano que no está tan devaluado como el argentino como para poder, de alguna manera, sostener su poder en cuanto al ahorro, digamos, y después cuando lo desea lo cambia al dólar porque el peso boliviano tiene cierta estabilidad. ¿Usted ha hecho alguna lectura de esto que está pasando? Por lo menos en provincias como la nuestra, no sé si tenía el dato. No, es lógico. Los pesos bolivianos, el peso uruguayo, en los reales brasileños, son mucho más fuertes que el peso argentino. El sistema inflacionario es terrorífico. Entonces cualquier otra moneda más o menos sólida es mejor que la nuestra. Eso está clarísimo. Entonces la gente se defiende comprando cosas. Como también se defiende los que están en la construcción comprando ladrillos, o comprando mercadería, el que puede comprar mercadería que va a vender, o simplemente las señoras que van a comprar al supermercado, las señoras que van a comprar al supermercado, hacen la compra mensual lo antes posible porque si compras a lo largo del mes, sabés que te va a costar más caro. Todos aprendemos a defendernos de un modo u otro del monstruo de la inflación que te come los salarios. Ahora, ese problema es cuando se va, y ahí viene lo que es un proceso hiperinflacionario. Cuando esas costumbres se aceleran y la gente se desprende más rápido de los pesos, entonces lo que ocurre es que frente al mismo agujero fiscal, frente al mismo déficit entre ingresos y gastos del Estado, cada vez, con el mismo problema, cada vez necesitas más inflación para poder pagar, más impresión de billetes, porque la gente no quiere los billetes y se desprende rápido. Bueno, ese proceso es lo que han activado este gobierno, que pasaste en la estación del 2% mensual al 3, al 4, al 5, al 6, y pensé lo que está pasando, ¿no? Ahora, si mirás procesos anteriores, podés tranquilamente pasar del 6 al 10% mensual, al 17% mensual. Bueno, si no cortamos este fenómeno en un momento con un programa real, serio, de reformas estructurales y bien sustentado y con un equipo sólido y respaldado políticamente, y tal vez que estudiando varias cosas y todas son necesarias, no vamos a abortar este proceso que ya es un proceso pre-hiperinflacionario. Claro, es que algunos nos dicen que inclusive hasta para ahorrar con el plazo fijo, por ejemplo, en los bancos, tampoco es tan alentador a la tasa. Bueno, entonces muchos, al menos en este sector del país, están prefiriendo la otra alternativa, que no es la mejor, pero bueno, se está dando así el escenario. Bueno, uno está viendo los fondos comunes de inversión, que se están achicando los fondos comunes de plazo fijo, que son a más plazo, por los fondos que llaman de Money Market, que son los que tienen liquidez diaria. Y eso es un problema, porque eso asemera también todo este proceso, porque la gente tiene más, quiere tener liquidez, que tiene la posibilidad de salir rápido de cualquier lugar. Ahora, Agustín, llama la atención cómo los gobernadores salieron a respaldarla a la nueva ministra, pero me llamó la atención, inclusive gobernadores de la oposición, como el caso de Morales, muy entusiastamente salió a bancar a Batakis, ¿no? Bueno, Morales dentro de la oposición es el que tiene una filosofía más parecida al kirchelismo, ¿no? De hecho, es raro que esté de este lado, debiera estar del otro, me parece. O sea, a veces tiene posiciones que, de repente, este ideológico está mucho más a la izquierda que el resto de los propios radicales, ¿no? Con cosas a los de Maldosa. Claro. Ahí tenés problemas internos ideológicos. De todas maneras, a mí me parece bien que institucionalmente los gobernadores respalden un intento de programa económico. O sea, no me parece malo, no lo estoy criticando por este dato. Yo creo que, en realidad, que los gobernadores apoyen al gobierno, no me parece mal. Lo que pasa es que tienen que pedir hacer reformas serias. Y ahí está el problema, porque si lo que van a hacer es imprimir billetes para dar un salario universal, arcontinaba la hiperinistración, te lo firmo ya.